Vamos a felicitarte, realmente es un orgullo tener a alguien tan cercano a nosotros que haya logrado tanto que haya representado también en nuestro país. Y la pregunta que se me viene no es por ahí quizás tan a nivel profesional ni nada, sino cuando recordás aquel pibe que se apoyaba tanto por ir a entrenar, acá me contaba en el Recife de la Fuerza que vos hiciste para llegar, y hoy ver todos estos logros que la gente me está haciendo notar, sos ciudadano ilustre, te reconocen por todos lados, mi papá está acá también, me acompañándote, ¿qué sensaciones te vienen a la cabeza? Realmente cuando uno tiene la oportunidad de llegar a momentos como este, realmente la sensación que viví de salir a jugar en el partido más importante que cualquier profesional del deporte, del fútbol, puede jugar, tiene ese privilegio, pero uno quizás cuando está en ese momento lo que más se acuerda es del sacrificio que uno hizo cuando empezó del chiste para llegar al país. Yo como decía antes, me tocó irme de joven de mi ciudad, me tocó hacer kilómetros y kilómetros, incluso el decreto de Champán, en alguna que otra oportunidad también venía a Recife, de Recife no íbamos para Buenos Aires, volvía, lo venían a buscar los padres a Recife, entonces volvía a Salto. Yo creo que el sacrificio, la constancia, el trabajo son valores realmente muy importantes que uno tiene que tenerlos presentes, más allá de las propias condiciones que cada uno pueda tener en el deporte que uno practica, para ser un buen profesional hay que tener presente todo eso, y sobre todo cuando sos chico que comenzás con una ilusión que no sabés si vas a llegar a ser futbolista profesional, como era mi caso en ese momento, no descuidaba la escuela porque tampoco era algo que yo pensaba que para mí el fútbol iba a ser una salvación, o iba a ser un medio de vida como para poder vivir. Entonces, son muchas cosas que hay que perseguirlas, hay que estar, hay que hacer un sacrificio enorme, algo importante que recalco de mis padres, mi papá está acá, desgraciadamente mi madre no estaba presente acá, pero de alguna manera lo disfruta también, es que ellos siempre me dejaron a mí disfrutar de lo que hacían, nunca para mí, ellos fueron una presión, nunca me estuvieron detrás todo el tiempo diciéndome que yo tenía que ser jugador profesional, que yo tenía que vivir de eso, o sea, nunca, ellos nunca dejaron de ser padres, ellos me dejaron la libertad absoluta como para mí, hacer lo que me gustaba, de disfrutar, y después yo con mi esfuerzo, con mi constancia, con mis condiciones, me fui haciendo mi propia carrera, y hoy tuve la oportunidad de disfrutar de un mundial, y bueno, en este momento así, sobre todo cuando uno vuelve a la ciudad, cuando uno ve otra vez a la chica de obra, el lugar donde uno se crió, donde, digamos, comparte millones de personas, de amigos, de familia, este es el momento donde uno realmente valora todo el esfuerzo que uno hizo en la chica. Pablo Jonathan Rivera de Radio 1 Salto, ¿cómo te sentiste al recibir este recibimiento de parte de la gente? Bueno, con una alegría inmensa, yo creo que para cualquier ser humano, para cualquier profesional, este, lo mejor que hubo, el mejor premio para uno es el agradecimiento de la gente. Uno ve, palpita, cómo los argentinos vivieron en este momento, con muchísima ilusión, el equipo contagió, el equipo se entregó, hizo todo lo posible para poder darle una alegría a todos los 40 millones de argentinos, y bueno, disfrutarlo con todo ello, pero obviamente, Arrecifes es mi ciudad, y por eso muchas veces, cualquier logro, cualquier cosa que uno pueda vivir, poder disfrutarlo con la propia gente de esta ciudad es algo que sea. Pablo, durante estos 30 días, Capitán Sarmiento fue hecha de la selección, lo que puedo decir es que fue hecha de Capitán Sarmiento. Y transportamos con el muestro también, pero bueno, Gracias a ver lo que quería decirte. Y... Gracias. Gracias.